En México un brasileño es el goleador y su equipo líder del torneo. En los Estados Unidos Colombia vence a Honduras. Y en Ecuador con 11 jugadores comienza la preparación de la selección para enfrentar a Brasil y Perú. Siempre encontrarás un motivo para visitar Plaza Fiesta, el rinconcito de nuestro pueblo. Comenzamos en México, donde el brasileño Rogeiro de Oliveira, líder de los goleadores con tres dianas, y su equipo los Pumas de la UNAM, primeros de la tabla, son los protagonistas del torneo clausur al concluir la segunda jornada. De Oliveira, que anotó dos veces hace una semana en la goleada de los universitarios 5-0 a Toluca, se hizo presente de nuevo en el marcador en el triunfo 1-3 de Pumas en Casa del Querétaro, con el que el cuadro del entrenador argentino Andrés Lilini mantiene su buen nivel tras un par de encuentros. Pumas encabeza la clasificación por mejor diferencia de goles que Pachuca y Cruz Azul, las otras dos escuadras con actuaciones perfectas. Pasamos a los Estados Unidos, donde de la mano del volante Juan Fernando Quintero, la selección colombiana derrotó 2-1 Honduras, con lo que el equipo de Reinaldo Rueda cierra su preparación para enfrentar a Perú y a Argentina en los próximos partidos de las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022. Quintero, que viajó a Argentina para finiquitar su regreso a las filas del River Plate, concluyó a los 10 minutos una maniobra tejida por tres jugadores de la selección cafetera. Luego de dejar pinceladas del manejo de pelota, el zurdo de 28 años dejó el campo por lesión, dándole espacio a Jacer Asprilla de 18 años. Iban 43 minutos del amistoso disputado en Fort Lauderdale. La paridad para Honduras la logró Kevin Arriaga, mientras que Andrés Colorado convirtió la anotación del triunfo para Colombia. Pasamos a Ecuador, donde la Federación de Fútbol proporcionó los nombres de un primer grupo de 11 jugadores convocados para integrar la selección nacional, que se enfrentará el próximo 27 de enero a Brasil, en Quito, y cinco días más tarde a Perú, en Lima, por las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. En el comunicado, la federación agrega que la nómina se completará a medida que los jugadores terminen con sus compromisos en sus clubes y puedan sumarse la concentración del equipo en la capital ecuatoriana. Y terminamos en Argentina, donde el uruguayo Danubio y el belgrano local ganaron sus primeros encuentros de pretemporada y se citaron a la final de uno de los trofeos de verano que se disputan en el país sudamericano. En el primero de los partidos de la jornada, el belgrano venció al chileno Unión Española por 2 a 0, con un tanto de Mariano Niño a los 10 minutos del juego y otro de Bruno Sapelli a los 59. Más tarde, el Danubio derrotó al defensor Sporting por 2 a 0, con un tanto de Guillermo May a los 57 y otro de Michael Cabrera a los 61. De esta forma, el conjunto dirigido por Jorge Fosati se clasificó a la final, en donde se enfrentará al Pirata Cordobés. Este juego será este miércoles. Para conocer más noticias de los nuestros por el mundo, no deje de visitar latingoles.com